La escala alcista de los precios continúa golpeando el bolsillo de la gente, sobre todo el de los más necesitados. Ante esa realidad, muchos prefieren acudir a centros comerciales como Mercado de Santo Domingo, donde los precios son más asequibles. Claro que sí, los precios se ven más asequibles para la situación. Está más... uno puede venir sin problema, sin problema, y aquí va a encontrar todo lo que va a necesitar realmente a buen precio. Por ejemplo, él me dijo que el ajo en otro lado está más caro que aquí, que por ejemplo lo compra en el otro mercado a 100 y aquí están a 60 y algo. Entonces una rebaja de casi el 50%. En este centro comercial, el costo de la canasta familiar les resulta más barato y por eso la gran asistencia de padres y amas de casas. No, eso aquí está yo, tú sabes, yo la gira 45, al detalle, por saco, ese da 39 pesos, ya 38. El arroz tenemos de 23 hasta 29 premium, de 23, selecto 23 y premium a 29. Ahora mismo estamos aquí rompiendo los precios aquí en Mercado, aquí en Santo Domingo. Tenemos un 80, en otro sitio están a 240, o sea que la oferta es factible. O sea, ¿cómo está la unidad aquí más o menos, promedio? Menos de 6 pesos, 5 pesos con 50 centavos. Los altos precios que reconocen importantes productos de la canasta familiar los obliga a buscar la forma de extender el peso en especiales y otros baratillos en los grandes centros comerciales como el Mercado de Santo Domingo. Nelson Mateo, RNN.